¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos al único vídeo que voy a subir en esta docencia que no es sobre Battlegrounds. Bienvenidos a un vídeo sobre TFT, el único vídeo que voy a subir en principio, pero que quería enseñaros lo que he estado haciendo estos días. Bueno, previos a irme, obviamente. Pero que sepáis que he llegado a Diamante en TFT. Diamante 4, 74 PLs estoy ahora mismo. Ahora jugaremos una partida, pero no voy al gameplay. Me da un poco de vergüenza hacer este vídeo, porque los que sepáis del TFT... Mira, lo voy a poner así en grande. Los que sepáis del TFT vais a odiarme, vais a repudiarme, me vais a odiar. Es que me vais a odiar, ¿vale? Pero básicamente, yo decía por las mañanas, me levantaba, me ponía a hacer mis cosas, a preparar y decía, me he hecho un TFT mientras me veo un anime, ¿vale? Y me lo ponía de fondo porque no quería pensar, ¿vale? Me explico. Bueno, voy directamente al tema. He jugado más de 100 partidas al TFT, este nuevo set, forzando una composición. Dos, ¿vale? Pero básicamente me he dedicado a forzar una composición. Como un mono de feria. No hay más... Vale, de verdad, no defiendo que yo sea un buen jugador. De hecho, voy más lejos. Soy un mal jugador, soy malísimo, no sé jugar al puto TFT. Lo que sé ahora ya es... Porque al haber jugado a otras partidas, pues se te quedan las cosas. Pero básicamente, durante estas semanas, estos días que he estado jugando, me metía en partida, ¿vale? Y me ponía a forzar la única composición que sabía jugar mientras me veía un anime de fondo. Y dirás, ya has llegado a Diamante. Tócate la polla. Pues sí, ¿vale? Y he venido aquí a enseñároslo. Dirás, Gotor, este es un poco un argumento a favor de Baternos. Sí, un poco sí, ¿vale? Es como para demostrar que puedo jugar como un mono y llegar a esta Diamante. Básicamente, ahora estoy forzando Zed. Y dirás, pero Gotor, ¿de verdad? Sí, solo juego Zed, como podéis observar. El 90% de mis partidas es Zed, 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 Zed. Pero llegaremos al punto de inflexión. Llegaremos al punto de inflexión. De verdad, es así, ¿vale? No pretendo defender que soy un buen jugador. No pretendo defender. Como veis, es la misma composición todo el rato. Yo, básicamente, me ponía un anime y me ponía a jugar lo único que sabía jugar. Hay partidas que sale mejor, hay partidas que sale peor. Lo podéis ver. Antes de eso, antes de jugar Zed, estuve jugando Tristana en la época que estuvo rota. Y dirás, pero solo jugabas Tristana. Solo jugaba Tristana. Fijaos, en cuanto me salía de Tristana, pozo, ¿vale? Tristana, Tristana. Me salgo de Tristana, pozo. Tristana, la misma composición, ¿vale? Y he dicho, oye, tengo que preparar vídeos y estoy echando... Bueno, vale, que lo veáis, ¿vale? Básicamente solo juego una composición, ¿vale? Mientras veía anime, mientras me veía mis cosas, solo he estado jugando una composición. Me he jugado una partida, me he jugado una partida y os voy a contar un poquito mis anécdotas del este. No voy a forzar, ¿vale? No voy a cambiar, porque si cambio, voy a estapar de... Simplemente os quiero hablar un poquito de lo que he estado haciendo con el TFT esta época. No me voy a pasar el TFT, pero... Pero eso, contaros un poco mis aventuras y si la partida sale mal, no me voy a poner a buscar una partida buena, porque yo sé que la mayoría de vosotros no sabe jugar al TFT y así ya he pasado, pues os hablo un poquito del juego, por si os interesa cualquier cosilla, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Que eso, yo, de verdad, me meto con el TFT en el sentido de que puedo estar forzando como un mono y he llegado a diamante, pero también debo decir que he jugado mucho, y he jugado mucho porque me lo estoy pasando bien, ¿vale? No sé, soy una persona que le cuesta hacer una cosa solo y he dicho, oye, mientras veo esto, mientras preparo la programación del campamento, ¿verdad? No, mientras no sé qué. ¿Por qué no me he hecho un TFT de fondo y voy jugando, ¿vale? De hecho, empecé a jugar con amigos. Mis amigos se cansaron de mí, o sea, no me odian, pero es verdad que ya está cansado de jugar con un tipo que básicamente todo el rato juega lo mismo, lo cual es bueno y es malo, pero, bueno, que eso, gente, ahora estoy jugando Zed, ¿vale? No me leo los parches, de hecho, hubo un parche gordo en el TFT que básicamente se rompió un héroe, una mini leyenda, que es Draven, ¿vale? Estaba rotísima durante una época. Bueno, como veis, pues eso. De hecho, tengo que colocar bien la cámara porque jamás he grabado así, así que espero que se vea todo bien. Intenté jugar la nueva mini leyenda y me estampé porque de verdad que el resto de fichas las conozco, pero más o menos, ¿vale? Yo elijo una composición y digo, esta composición, venga, va, juego, juego lo que me toca de turno, me puedo hacer cosas durante los 20 segundos de turno, ¿vale? De hecho, creo que el TFT es un juego mucho más complicado porque tienes menos tiempo que Battlegrounds para dejar de fondo, pero me remito a las pruebas de que se puede forzar como un mono. No me estoy metiendo con el TFT, insisto, ¿vale? Yo me he divertido jugando el TFT de esta época. O sea, simplemente, y este es un poco lo que me dio el pie a empezar en TFT, ¿vale? Una época muy mala de Bee Gees en la que dije... Hostia, estoy intentando tryhardear, estoy intentando pensar al máximo, ser eficiente en todas mis jugadas y mejorar y no soy capaz de... Quiero jugar otro juego a la vez, pero quiero jugar un juego en el que no utilice ningún tipo de capacidad mental, ¿vale? O sea, quiero centralizar, focalizar todas mis capacidades mentales limitadas, por otra parte, en un juego. No me quiero poner a jugar a dos juegos que son lo mismo de una manera tryhard, ¿no? Así que quiero jugar un juego tryhard y tener otro juego como para desconectar. Y dije, coño, el TFT, ¿se puede forzar en el TFT? Sí. Pues ya está. De hecho, me metí en la primera partida, vi a un tío jugado Tristana y dije, hostias, vale, pues está roto, voy a jugar todas las partidas. Y ahora estoy en el punto en el que... Bueno, aquí hay una votación, gente, y eliges... Mira, esta me gusta. Esta me gusta porque en mi composición hay una... Puedes meter una Keil en el banquillo y tienes verdugos extra, ¿vale? A la gente le cuesta mucho más. Es verdad que llega el debate, la gente ya empieza a saber jugar, no se cagan en los pantalones, ¿vale? Yo es cierto que en las primeras estas forzando Tristana le ganaba a todo el mundo. Ahora ya, de hecho, esta partida probablemente no va a ir a ningún lado, porque hay gente que de verdad sabe jugar. Pero eso, ahora, también varío, ¿vale? A veces juego Tristana, depende de la salida. O a veces juego C, ¿vale? Hay una frase, hay una frase que básicamente es yo en el TFT. Teme más a la persona que ha practicado una patada mil veces que a la persona que ha practicado mil patadas una vez. Ese soy yo, ¿vale? Ese soy yo ahora mismo. Seguro que muchos me refudiáis, ¿vale? Pero, no sé, también quiero generar debate sano a poder, ¿ves? Yo voy comprando aquí las cositas de Tristana, ¿vale? Como lo veis. Igual esto es un error. Insisto, ¿vale? Por favor, los que sois pros del TFT, no os pongáis nervioso. Soy malo al TFT, soy malo al TFT. Sí, sí, ahora os contaré un poquito. Oye, que igual os gusta el TFT y queréis que suba algún videito a YouTube. El tema es, lo he pensado alguna vez, streamear TFT, pero de verdad mi gameplay del TFT es una pedazo de mierda. Y si empiezo a tener un gameplay más interesante, la calidad del gameplay va a bajar mucho, ¿vale? Porque, yo qué sé. Vale, de hecho, mira. Bueno, de que va el TFT tenemos que conseguir estas sinergias de aquí, entre fichas que tienen estas sinergias. Fijaos, esto es Noxus, Surima, Conjurador. La vamos a pillar. Esta ficha viene en la compo de Set, así que nos la llevamos. Y esto es Jonia. O sea, esto no es Jonia, pero si cogemos un Jim, puede funcionar con el... Porque es certera, ¿vale? Sin más, ¿vale? El objetivo del TFT, para el que no tenga ni idea del TFT, es completar sinergias. Y hacer una composición en... Me han dado un montón de ítems. Un montón de objetos. Los objetos los puedes fusionar en un objeto de verdad. Y ahora nos dan aumentos a elegir. ¿Vale? Yo siempre llevo... Bueno, no, últimamente... He ido variando, de hecho. Antes jugaba de Real cuando estaba Pep. Pero... Estoy pillando Twisted, que básicamente me da uno... Está muy bien Twisted en esta partida. Y tenemos esto y esto. Como veis, tengo un principio interesante de la compo de Tristana. La compo de Tristana son estos esbirros. Tac, tac, tac. Estana, obviamente. Esto es Jonia. Y esto es Noxus. ¿Hay algún ítem aquí que quieras? La resolución titánica no está mal, creo yo. ¿La quieres llevar en C? ¿La puedes meter? No, no soy experto en cuando metes ítems. Otro con 2% de daño de habilidad. Es que tampoco sé hasta qué punto quiero... Enseñaros a jugar, ¿vale? Porque tampoco quiero enseñaros a jugar al juego. Porque... No sé. No sé. No tiene mucho más. De hecho, está esto para crearte la composición. No lo he usado jamás. Pero bueno, si queréis ver la composición de Tristana, es tal que así. Estos 4 esbirros al 3. Y luego metes un este. ¿Vale? Y luego ya vas metiendo sinergia de artilleros. ¿Vale? Artilleros que es, por ejemplo, Jinx. ¿Vale? Y ya la compo va creciendo. ¿Cuál es la compo de Zed que utilizo? Mirad, os lo explico. Compo de Zed. ¿Vale? Zed, Kled. Zed, Kled. Katarina, Darius. Y con esto tienes Noxus. ¿Cuál es el que no es? Bueno, mira, fíjate. Nos están dando mucho de la compo de... De Tristana, ¿eh? Pero también nos están dando los ítems de Zed, ya, ¿eh? El tema es que con Zed tienes que rolear en el 6. Estamos al 3 ahora mismo, ¿vale? De hecho, vamos a ir así. Creo que vamos a acabar yendo a Zed esta partida. No a Tristana. Vamos un poquito... Ahora lo que necesitas es robo de vida. Podrías meter esto para intentar hacer la sanguinaria, que es robo de vida, pero... Bueno, a este tío le ganará en el año, pero... Pero bueno, mirad, compo de Zed, ¿vale? Tienes estos 4 esbirros, más un Joniano. Me vale cualquiera que sea de Jonia. Normalmente al principio de la partida sueles meter la Irelia, por eso la estoy guardando. Y luego el Set, ¿vale? Y entre estos 3 haces Jonia, entre estos 3 haces Noxus, y básicamente todos los atributos de Zed, ahora cuando salga Zed veréis los atributos, se completan, ¿vale? O sea, tienes Verdugo, tienes Pícaro con Katarina, Verdugo con Kled, y Noxus y Jonia. Bueno, no, Jonia. Noxus va para Katarina, ¿vale? Están dando Tristanas y cosas, tío, pero... Pero van muy pocas Tristanas, yo creo. A ver, ¿lo podemos hacer? Pero yo creo que no. Ah, yo creo que no. Vamos a ir a Tristan en esta partida, tío. Yo creo que no, vamos a ir a estar Tristan en esta partida. No lo sé. También puedes itemizar, itemizar, darle ítems a Katarina y hacerla al 3, pero al final roleas en el 6 y en el 6... Mira, aquí tenéis las posibilidades de que me salga un campeón de cada rareza, ¿vale? Por cierto, buena racha de derrotas por las pelotas. La rareza en los porcentajes de cada tier, ¿veis? Este es un tier 2, cuesta 2 de oro, tier 1 cuesta... Mira, de hecho el gym... Nah, el gym pasamos de él. No, si ganamos... No creo que ganemos, ¿verdad? Puede que sí, ¿eh? No, no creo. La lista es muy buena para esto, ¿verdad? No va a llegar, ¿eh? Vale, muy bueno. Muy bueno. En este juego también, si ganas, te van dando más oro, ¿vale? Y si te pones en una decena... Bueno, la Katarina me interesa. ¿Por qué? Porque los ítems no interesan porque con esto mis ítems cambian. Obtienes un componente y al principio mis ítems del banquillo van cambiando. Adiós, Katarina. Así que supongo que... Me llevo el Rek'Sai, que es lo que más oro me da y ya está. Encima tiene la lágrima, que es el tercer ítem que le quieres hacer a Zed. Ahora os enseño cuál es el tercer ítem. Y ya tenemos los ítems de Zed. No tengo Zed, pero tenemos los ítems de Zed. Vale, ya por lo menos voy de cara, ¿eh? Yo he visto gente tefetera que solo fuerza, pero lo disimula, ¿vale? Yo no, yo no, yo voy de cara. Yo soy un forzador. Pero porque no soy tefetero, ¿vale, gente? O sea, de verdad que no lo soy. No pasa nada. Mira, tenemos ya el ítem. Mano de la justicia. ¿Veis? Aquí lo tienes. Taca. Taca. Sobra este tipo. Nos faltaría un Juaniano. Esto se va a ir. Lo bueno es que tenemos todo al 2. No me veo muy fuerte. No me veo muy cómodo. Vamos a meter el guante aquí mismo. Porque el guante sí que lo quieres con Katarina, ¿vale? Los ítems son para Katarina y para Zed, ¿vale? Esta es la compo, lo recuerdo. Y luego ya, ¿vale? Vas añadiendo verdugos. ¿Por qué? Porque los verdugos... Van sumando de 1 a 1 la... De normal, fíjate. 2, 4, 6, ¿vale? Los verdugos no. Los verdugos es 1 a 1 a 1 a 1. ¿Vale? Ahora cuando tengamos algún verdugo os lo enseñaré. Pero vas sumando verdugos, ¿vale? O sea, ya la compo es meter un... Meter un... Un Atrox. Y ya está, ¿vale? Y esa es la compo. Si podemos hacer Katarina verdugos sería espectacular, ¿vale? Muy buena racha de victorias de inicio. Por cierto, es muy importante mantener la racha de victoria previa a... Previa a... A esto. Porque la pelea contra los Crux mantiene la racha de victorias. Tema TFT, ¿vale? Yo he jugado mucho a TFT. He jugado bastantes sets al TFT. Pero... Llegué a Diamante el primer set. Y ese set me lo tomé en serio. Y luego ya he jugado pues con los amigos de Chill, Tranquilete, sin más. ¿Vale? Sin más. Nunca he sido un pro del TFT. Tal vez la primera season, ¿vale? Pero ya estamos en la season 9. Estamos en la season 9 y he visto que... O sea, hay una cosa que me echaba mucho para atrás. Y es que en vez de campeones como tal, porque son los campeones del LoL, ¿vale? Malzahar, Trayton, metieron skins. Y a mí, parecen algo gilipollas, pero a mí me... 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 Me molestaba y no entendía qué campeón era cuál. Yo venía aquí y veía, vale, bastiones cuáles son. Este, este y este y este. Y no entendía la foto, tío, ¿vale? Ahora puedes... De hecho, esto no sé si estaba antes, ¿eh? Que puedes ver qué es cada ficha. Pero no entendía la foto, de verdad. Y me ponía muy nervioso. Tal vez debería haberle veado para mantener la racha de victorias haber metido el Warwick. Pero me he puesto a hablar porque soy un imbécil. Ya, ha sido un error. Ahora voy a perder la racha. También este tío va muy fuerte, ¿no? Bueno, le mato casi nada. Ah, pobre Cassiopea. Le van a dar una... Bueno, mira, se lleva el C. No sé si habría ganado con el Warwick, ¿eh, gente? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí hubiera ganado. Fijaos, ha ganado mucho menos oro que antes. A ver. Tema de la forzada, ¿vale? Es un claro ejemplo de esta partida, de que si no te sale, te puedes morir, ¿vale? Y me parecería bien que la partida que suba sea un ejemplo. Voy a hacer un poquito más pequeña la cámara para que veáis a tope a esta tía. Detrás de mí hay un mapa, que no le interesa a nadie el mapa, ¿vale? A mí está bien que veáis que te puedes morir si fuerzas como un mono, ¿vale? No fuerzáis como un mono. Yo, si queréis jugar a tope al TFT, no recomiendo para nada. Recomiendo que aprendáis a jugar estas composiciones, ¿vale? Adelante. Mira, Kled va en la composición. Pero no las jugáis todas las partidas. Además, es más divertido el juego así, pero como al final yo... Vale, esto quiero que vaya en el... La Kale me la tengo que quedar. Y el segundo guante no está mal. Podríamos hacer doble guante. Doble guante, mirad lo que hace. Cada ronda equipa dos objetos aleatorios. Es un muy buen ítem para cerrar. Nos falta un Noxus. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Realmente la tipa esta no vale de mucho. No sé qué es mejor aquí. A ver, algo que pueda meter. ¿Quién más, no? No sé, no sé, no sé. La partida es un poco extraña. Pero bueno, ahora no pasa nada por perder un poco. No quiero irme mucho de vida, ¿vale? En este juego tienes 100 de vida. Las partidas duran más que Battlegrounds. Es una cosa que me hace amar mucho Battlegrounds. Las partidas duran mucho más en TFT. Pero bueno. ¿Qué es eso? Que te puedes permitir perder combates. Tú en Battlegrounds pierdes 4 o 5 combates y te vas a la verga rápido, ¿vale? Está bien. Es una derrota buena si matamos esa Irelia. No la vamos a matar. ¡Ah! La matamos. Las fichas te pegan en cantidad de fichas. ¿Ves? Me pega dos. Y luego creo que su nivel. Sí, te pega su nivel más las fichas, ¿vale? Tengo dudas. Creo que la rareza de las fichas no tiene nada que ver. Pero bueno. No sé. No sé. Hubo alguien que me dijo una vez en un comentario de YouTube. Oye. Vale, espérate. Un bastión no interesa mucho. En esta composición. Lo quitamos. Nah, esto es malo. El objeto completo es un poco pocho, pero puede estar bien, ¿no? Las unidades se curan 10%. Es que no sé cómo de bueno es esto. Ah, no creo que esté mal con nuestra composición. Una unidad de las Islas de las Sombras. Vamos con esto. Y el viejo este pocho. Ya, no quiero perder el interés. Así que simplemente meteré esto. Nada, ninguno... No puedo comprar. O sea, esto cumpliría. Pero no puedo hacerlo, así que... ¿Ves? Si no fuera un forzador, probablemente podría hacerlo. Porque podría vender estas cosas. Pero solo se jugaron a... Y yo voy a estar viviendo eso todo el vídeo. Pero eso, si os interesa el TFT... Canales grandes que sepan jugar de verdad, pues tenéis... Para mí es Nudie el mayor referente del TFT ahora mismo. Pero bueno, creo que está K-Wonder por ahí. Tenéis a Reven. Tenéis a, no sé... Manute, ¿vale? Son gente que le da al TFT. Y... Y mola más verlos a ellos. Si os mola, va a tener que verlos. Edme a mí. Este va a ser un vídeo aislado. Mi objetivo no es para nada subir TFT. Para nada, ¿vale? Pero yo qué sé. Tengo que preparar vídeos y... Me parece interesante que sepáis que en mi tiempo libre... Juego a otro auto-battle, ¿vale? Porque al final... Auto-battle es como se denomina, ¿vale? A los juegos de este estilo de... De crear una copa y que es como un battle royale, ¿vale? Este tipo parece que va... No, va a Tristana, de hecho. Va a Tristana low-roll. Yo cuando voy Tristana hiper-roleo en el... Vale, ahora hay que subir al 6, ¿vale, gente? Hay que subir al 6. Tú lo que viene subes y en el 6 te pones a rolear. El objetivo. Cambiar estas... Todas las fichas. La tipa esta se va a quedar aquí atrás, ¿vale? La tipa esta se va a quedar aquí. Ya, podríamos meter Noxus. Puede que Noxus sea mejor que... De hecho voy a decir que Noxus es mejor que la... La popi se puede ir ya. Mira, estos dos son jonianos. ¿Vale, gente? Jonia. Necesitamos Zed para completarlo. Pero bueno, vamos a meter Noxus ya. Poco a poco vamos cambiando la copa. La tipa esta nos va a destruir. Yo entiendo que la mayoría de los que jugáis BGs no estáis entendiendo nada. ¿Vale? No sé. Creo que... A ver. Simplemente pues tú preparas tu mesa. Es que como BGs, pero mucho más artístico. Mucho más bonito. Pero muy diferente en términos de juego. En BGs jamás podrías hacer lo que hago yo. ¿Vale? Es que jamás podrías hacerlo. Es que si te pones a forzar una composición te mueres. Te mueres todos los días del año. ¿Vale? En BGs no se puede. No se puede. ¿Vale, gente? Vale. Vamos contra... Me gustaría pillar algo de la compo. La Katarina. Sería increíble. Si no es Zed, no está mal. Pero la Katarina sería espectacular. Encima viene con un ítem que le quiero meter a Katarina. Así que si me dieras a esa Katarina... Voy a pillar el Klerk, que es triple. Ripple. ¿Quién coño lleva a las Katarinas? En este juego sí que se nota un poco más cuando alguien te pisa la compo en BGs. Y... Porque para empezar puedes ver... ¿Vale? Esto, claro. Esto a los que solo jugáis Batagas no... Os flipa. Pero puedes ver la mesa de tus rivales. ¿Vale? Lo cual hace que sea mucho más importante lo del pool de esbirros. Por eso mismo, ¿no? Vale. Vamos a meterle mano de la justicia. Vamos a subir. Vamos a relear. Metemos Jonia. Vendemos, vendemos. Vale. Y ahora mismo nos faltarían... Cambiar a este tipo por Katarina. A este tipo por Darius. Y a este tipo por Zed. Y la compo está hecha. ¿Ok? ¿Venda? Katarina, Darius, Zed. Ahora ya es rolear en el 6. Por cierto, el interés máximo en este juego son 50. ¿Vale? Con 50. Sean 5 de oro extra por tener 50. Bueno, me está pegando la palita. Gente, vais a ver un topocho. Voy a subir a YouTube un topocho de... Un topocho de... Del TFT. Es una cosa que jamás habría imaginado que iba a decir. Madre mía, es que me estoy poniendo muy rápido. Pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Para que veáis en qué se basan mis mañanas mientras preparo vídeos y mientras hago cosas. En hacer esto. Pero claro, yo de normal estoy aquí con la partidita. Veo... Ah, bueno, 49. Ah, bueno, 49. La vida, ¿no? Vale. Y ahora roleas. 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 Vale, tienes Darius. Creo que tengo que forzar un poquito, ¿eh? No lo sé. ¿Eh? Me muero. Me muero. Es conseguir esto al 3, ¿vale? Uy. He borrado Zed porque oficialmente no tengo Zeds. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Vale, esta derrota es más o menos asumible. Madre mía, la Cassio está haciendo movidas, ¿eh? También yo estoy haciendo movidas en el topocho, muchachos. Pero bueno, es lo que hay. No, no quiero Zed triple. Eh, Clef triple. Lo venderé ahora. Vale, tenemos Zed. Importantísimo. No quiero Clef triple, ¿vale? Quiero una Kata. A ver, Kata. Eh, puedo quitar esto. Puedo vender esto. Normalmente, pues, quieres, eh... La tipa esa. Mientras... Vale, y ahora básicamente me queda cambiar la Cassio por Katarina. Para darle los ítems al Zed. Buen ítem. Es que a Katarina apareció. Y un Darius, qué buena. Vale, vamos allá. Metes esto. Vendes esto. Le das Filo. Mano. Titan Resolve. Le das... Guante. Crítico. Y roleas. Necesitas alguna cosa al 2, ¿eh? Zed, Darius. Perfecto. ¿Le puedo dar a Darius una sanguinaria? No, hay Katarina. Muy bien. Muy bien. Acabamos de mejorar muchísimo la compo. Le puedo dar a Darius una sanguinaria. No sé si hacerlo. Y buscar AP para Katarina. Voy a hacerlo, ¿vale? Katarina me gusta dejarle un hueco porque hay un ítem que es súper bueno. Vale, y esta es la compo. Esta. Ahora es encontrar cosas al 3. ¿Qué pasa? Que yo de normal intento llegar aquí medio vivo. 40 de vida es poco. Pero ahora ya empezamos a ganar las peleas. La mayoría de veces. Sí, la ganamos. Y ya es rolear. Ya es rolear. Y llega un punto ya que no tiene más. Este es el momento. Igual hay veces que tengo que medio dejar la serie de lado y decir, oye, espérate que me estoy muriendo. Por favor, un momento. Pero vamos. Ahora es rolear. Vamos a darle el aumento. Dos objetos completos es malo. Dos tomos de atributos. Esto es muy malo, creo. Todos los objetos completos que tienes reciben. ¿Se convierte en un artefacto de honor? No, no puedo hacer eso. Archivos, va. A ver si nos dan verdugo para Katarina. Coloso. Vale. Y claro. Jonia. Si metes Jonia puedes quitar. Venga, voy a hacer Jonia a Darius. Puedes quitar esto y meter otro verdugo. De momento lo puedo hacer coloso. Vamos a buscar rolear. Ese es importantísimo. Ahora buscamos otro verdugo, creo yo. No sé si es correcto lo que estamos haciendo, pero bueno. Coloso podemos... Si encontramos un Aatrox, vale. Aatrox es coloso y verdugo. O sea que podemos llevar seis verdugos esta partida. Seis no, cinco, ¿verdad? Pero... Cuatro colosos, no sé, está guay. Pícaros. Es verdad, no, mierda. He pillado emblema de pícaro, ¿verdad? Pues no, he pillado emblema de Jonia, vale. Eso es. Hay que matar, hay que matar, hay que matar. ¿Podemos ganar esto? Puede que sí, ¿eh? Se curan los dos un montón, ¿eh? Es una vergüenza, ¿eh? El Tengama solo. A ver, las peleas son más emocionantes. Bueno, no te creas. Es diferente el estilo, ¿eh? Es diferente el estilo. No, quiero... Gwen. Quiero Gwen. A ver, quiero C triple, ¿vale? Es que este triple, chicos, no lo sueleis querer. Este sí, ¿ves? Estos tres son los carries. Vamos mal. Un coloso. Ya, igual es meter un coloso y quitar... Claro, es que eso es la play, ¿verdad? Vale, es meter un coloso y quitar el Sen este. Hablando de colosos, aquí está. Y lo voy a tener que vender porque este tío me va a ganar. Cago en la leche. Qué troleada. Voy a vender el Darius y dejar de ir a Darius. Venga, la Catarina ahí. ¡Ay! Bien, esto es Catarina. Objetivo. Vale. Pues estamos ganando, ¿eh? Si ganas la pelea, ganas uno de oro. Por eso me queda 49 de oro. ¿Vale? Y al ganar la pelea te pones un 50 de oro. Ahí lo veis. Y en 50 de oro nos dan el interés de 50. Que, por cierto, ¿qué necesita la Catarina? Necesita... O una espátula. Sería increíble una espátula. ¿Vale? Espátula y el guantelete ese. O el Aatrox. Hostias. Aatrox, espátula. Y si no, una mala AP. AP en 5. Bueno, ya. Son las 3 cosas que me van a robar 100%. Espátula afuera. Maravilloso. El Aatrox sería increíble. El Aatrox sería increíble. Buah, el Aatrox... ¡Ah! Dame el Aatrox, cabrón. Buah, me viene. Me viene de frente. Oh, el Aatrox. El Aatrox es increíble. El Aatrox es una locura. Me da 4 colosos. Me da un verdugo extra. Buah, es buenísimo el Aatrox. Buenísimo. No sé a quién hacer coloso. ¿Qué hacen los colosos exactamente? Los campeones colosos reciben menos daño. Vamos a ver. ¿Qué le coloso? Mira qué bueno esto. Ya no quieres el bicho este, creo. Roll. Qué bueno esto. Estamos a 3 sets, ¿vale? Cuando tengamos 3 sets de estos, lo tenemos. Y una vez que pillas C, ¿vale, gente? Una vez que pillas C, puedes subir de nivel porque aumenta el porcentaje de costes 3. ¿Veis aquí el azulito? Los costes 3 aumentan y Catalina y Darius son costes 3. C, C, coste 2. Por eso role... ¡Hala, perro! No le mató ni nada, la verdad. ¿Cómo va tan fuerte este tío? Es muy loco, ¿eh? Mira, tiene 2 costes 3 al 3 tú. Y yo estoy buscando mi coste 2 al 3. Bueno, pues esto pocho. La verdad que es de lo más fuerte que he visto en estas rondas. Bueno, muchachos. Nada. Igual tengo que hacer all-in ahí y gastar todo el oro. Voy a aguantar porque creo que aguanto hasta los picuchardos, pero... Puto Kled. No le interesas a nadie, Kled, tío. Y los compro igual, ¿eh? Hay gente comprando Zed o algo. No. Simplemente no salen. Este tío tiene hasta compo. Madre mía, la que me va a caer, gente. No tiene nombre. Ahora voy a perder uno de orito. Igual es un error. Este no va tan fuerte. Hostia, tengo 4 verdugos, 4 colosos, 3... Uf, no sé. Yo me siento súper fuerte, pero veo que no voy tan fuerte. Vamos, Zed. A matar cositas. Claro. Me da miedo esa bicha, ¿eh? No, no llega. ¿Se va a escapar? Se escapó, ¿eh? Bueno, la pobre hace. Que eso, la mayoría, pues yo entiendo que no vais a captar el juego. Pido perdón. Pero bueno, no sé, es guay ver a los monigotos. Tiki, 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 tiki. Supongo. Vale, ¿me das un Zed, por favor? Solo me da Kled, ¿eh? Tengo que hacer olin a la vuelta, ¿eh, gente? Olin es, pues, gastar todo el oro que tengo. Gastar todo el oro que tengo buscando el Zed, buscando la cata. Ahora, el Darius no tiene que estar mal. Necesito primero la P en Katarina. La P en Katarina es importantísimo. Ahora nos van a dar más ítems. Es una pelea contra... Para conseguir, pues, eso. Ítems y cosillas. Venga, va. Hay que ir a por todas, ¿vale? Necesito Zeds, ¿eh, gente? Vale, Zed. Dos Zeds. Supongo que nos hemos cagado encima, me atrevería a decir. Hostia, eh... Tragático, ¿eh? Ahí hay un Zed. Vendo a la Katarina. A un Zed y a un Darius. Fuck. De normal no estoy tan cerca de Darius, porque Darius es una ficha que la gente suele... Suele comprar un montón y hay pocos Darius. Lo raro es que en esta partida no hay nadie y en la Zed. Pero bueno, no sé. Me muero. Fantástica partida para demostrar mi nivel de TFT. A ver, también lo que os digo, gente. Llega diamante. He jugado un poquito en diamante, pero bueno. Que... ¡Bueno! Igual llega tarde ya el tipo... El tipo 8. ¿Puedo hacer esto? Voy a hacer esto, de hecho. Ahora me gustaría levear, pero estoy a un Darius, macho. Y la gente mira a sus rivales. Yo no miro una pedazo de mierda. Me va a tocar el del... ¡Jopetas! Bueno. ¡Bandana! Es un puento pocho para subir a YouTube. Insisto, no me voy a poner aquí a jugar partidas buenas hasta que encuentre una bonita, yo creo. Porque no es. Simplemente es como para enseñaros qué hago fuera de jugar VGs en stream, ¿no? No me gusta tampoco jugar VGs fuera de stream porque no quiero sobrecargar el juego. Y si me cabreo con este juego, me importa bastante poco, ¿vale? Es un juego que me gusta estéticamente, es una absoluta barbaridad, ¿vale? Mira, es que Zed, el tío... El tío pilota. El tema es que estoy a 14 de vida y hay gente muy fuerte que me va a volar. Este tío, como me lo cruce, me voy a la mierda. De hecho, igual debería colocar las cosas para, por si acaso, me cruza ese tío. Necesito una P, por favor. Voy a rolear, ¿eh? Ya puedo ir contra él. Voy a colocar por si acaso así, gente. Mala pinta. Hostia, mirad cómo va, ¿eh? No creas, ¿eh? Lo que no sé por qué tiene cero... Ah, bueno, es que tiene ahora... Jarvan 2. Me va a pegar una como me... Como me lo cruce. Además, también me parece bien que no sea una top 1 ni nada de esto, porque es una partida más... Ah, vale, no es, no es. Porque... Coño, es que duran muchísimo las partidas. Llevamos 32 minutos de vídeo, gente. Y la partida le queda, ¿eh? O sea, es verdad que hay gente ya muy tocadita y la partida, pues, tampoco tiene mucho más. El Zed debería haber ido a por la karma, ¿eh, gente? No sé por qué no ha ido a por la karma, pero creo que me acaba de matar esa. Me acaba de matar que el Zed no ha ido a por la karma. Pues, vaya final más dramático. Igual, igual vivo. ¡Gostoso, muerte! ¡Me encanta esta partida! ¡Es perfecta para demostraros! A ver cuántos puntos me quita. Que, gente, no juguéis como juego yo al TFT, ¿vale? Si os ha gustado el juego, el concepto, id a ver al canal de otra persona. A ver, yo qué sé, no abandonéis Battlegrounds, ¿vale? Top 7 me voy a subir a YouTube, tío. Sin más, ¿vale? Era para enseñaros un poquito el juego, para los que no los conozcáis. Es divertido. Puedes apagar el cerebro y jugar así, ¿vale? No me importan. O sea, yo recomiendo mucho, si te estás tomando en serio un juego, recomiendo mucho el... Tener otro juego parecido, a mí me está viniendo bien, ¿no? Tienes otro juego parecido que no te tomas en serio, ¿vale? Y que si te mueres, pues no te duele tanto. No te tomas en serio, ¿vale? O sea, que entiendo que te molesta hacer un Top 7 justo clavado porque te pegan justo el exact let. Bueno, da igual. Pero, no sé, que viene bien jugar a varios juegos parecidos, o me está viniendo bien a mí, para rebajar carga de tu juego principal, tu juego protagonista, tu juego que se te da bien, tu juego que más te gusta, ¿no? Para cuando, los días que odias ese juego, decir, mira, lo que digo siempre en Battlegrounds, tío, te metes tres topochos entre pecho y espalda, para de jugar, tío. Para de jugar. Para de jugar, pegájate, échate una partida al TFT, comete un topocho en el TFT, y sonríe porque digas, hostia, no me importa una mierda comete un topocho en el TFT. Soy diamante, además, qué polla, este gente, también quería presumirle que soy maldito diamante. Ok, soy maltecho diamante. Ya está, ya está. De tema LOL, ¿vale? Que seguro que algunos preguntáis, no, no juego con LOL, ¿vale? Últimamente no, abandoné el LOL hace un tiempo. Estoy bien. Llevo un tiempo sin jugar al LOL. Fijaos, partidas del 10 del 6. Bueno, aún le di un poquito, pero fijaos. 21 del 12, nada, nada. Le di una de poquilla, pero bueno. Gentecilla, era esto. Enseñaros un poquito de variedad, canal de variedad, ¿eh? Canal de variedad. O sea, pero bueno, que espero, agradezco el doble que hayáis visto este vídeo. Igual no ve nadie este vídeo porque a nadie le interesa el TFT, pero que agradezco que hayáis visto este vídeo que es bastante diferente. Pero bueno, quería dejaros vídeos para cuando no estuviera y tampoco puedo subir partidas de... No soy un robot de crear partidas de Battle. Espero que os haya gustado este vídeo de TFT. Y... Un poquito más, un poquito más. Ser muy felices, que es súper importante ser felices en la vida. Lo digo siempre, pero te lo repito cada vez. Ser felices. Sea en el TFT, sea en el PGs, sea en el ajedrez online, sea en el guiñote online. Sed felices en lo que hagáis y con lo que hagáis. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chaito. Chao.